Autoridades confirmaron que el astro de baloncesto, Kobe Bryant, murió en un accidente de helicóptero esta mañana. Tenía 41 años. El helicóptero en el que viajaba se estrelló en unas colinas de Calabasas, California, aproximadamente a 48 kilómetros del centro de Los Ángeles, un poco antes de las 10 de la mañana. La aeronave estalló en llamas provocando un incendio forestal que dificultó el acceso de bomberos y personal de emergencia al sitio del accidente. El helicóptero tenía nueve pasajeros a bordo. Todos murieron, incluyendo una de las hijas de Bryant, Gianna, de 13 años. Aún se desconoce la causa del accidente, pero es posible que condiciones climatológicas desfavorables en la zona, había mucha neblina esta mañana, haya sido un factor. Kobe Bryant jugó 20 años toda su carrera para Los Ángeles Lakers, con quienes ganó cinco campeonatos y recibió el título de jugador más valioso. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafa, Los Ángeles.